Hola, hola amigos, tenemos un dilema marital Patricio siempre se duerme en las series, siempre, siempre Vicente siempre se duerme a las 10 de la mañana, 10 de la noche Y cuando yo me duermo a las 10, el cabrón se duerme a la 1 viendo las series Que no me deja ver si él no está despierto Pero a ver, me duermo a las 10 de la noche porque trabajo Ayer, hoy no trabajé, entonces me quedé viendo la serie Pero a ver, Pato siempre se duerme, se duerme Y cuando no se duerme, no les entiende Y me dice, hay que volver a verla ¡No les entiende! ¿Las que se metieron debajo de la mesa en Año Nuevo, ya tienen novio? ¿Consiguieron el amor de su vida? ¿O solo hicieron el ridículo? ¿Ya? Sí ¡Amor! Ay, perdona, perdona, sí, sin querer, de verdad, no Ya está, no vemos la película, ya está Te juro que no me duermo más, de verdad Es que no he empezado ni siquiera Dale ¿Qué haces? ¿Cuánto queda de peli? Mira, déjalo porque no la vas a disfrutar, la veo yo Que no, que no, que aguanto, que aguanto Oye, este, ¿hasta cuándo mucho, mu- Este, ¿hasta cuándo mucho, este, hasta cuándo, cuando mucho? Yo te propongo una velada romántica, medio lunática No te va a faltar de na', na', de na', porque tengo la táctica Y tengo la química, pa' volverte toda loca, haciéndolo en el mar Es que yo soy tu lunático, y tú mi lunática No te va a faltar de na', na', de na', es que yo tengo Ser delicado y esperar Fuiste mi primera vez en muchas cosas Te abrí mi alma, te convertiste en mi mundo Te permití que me conocieras a fondo Hasta lo más oscuro viste de mis miedos Te di mi corazón, queriéndote como a nadie más he querido Test de los novios, picante ¿Quién tiene ganas de tener sexo todo el tiempo? ¿Quién tiene los padres más insoportables? ¿Quién mira más porno? ¿Quién gasta más dinero en pelotudeces? ¿Quién se tira más peditos? ¿Quién es más tóxico? Y por último, ¿cuál de los dos ha sido infiel? ¿Quién tiene ganas de tener sexo todo el tiempo? I'm feelings... To life So love me like you too La, la, love me like you too Ser delicado y esperado Ya basta, me dan cosquillas Suéltame, suéltame, suéltame Escúchame bien, aléjate de mí Y como serás mi futura esposa, solo pondré tres condiciones Uno, no vuelvas a mirar a nadie más Dos, no vuelvas a pensar en nadie más Tres, no vuelvas a hablar con nadie más Y cuatro, respeta las reglas uno, dos y tres Y como serás mi futura esposa, solo pondré tres condiciones Uno, no vuelvas a mirar a nadie más Dos, no vuelvas a pensar en nadie más Tres, no vuelvas a hablar con nadie más Y cuatro, respeta las reglas uno, dos y tres Two best friends in a room, they might kiss Yes we will What? Yes we will At first, I was like As a joke But bro, I don't think it's a joke anymore Explotan y dicen Se me está parando la reata Ay, pati Bien, chingada madre ¿Cómo vamos a hacer eso, estupida? ¡Y el pedo llegó a la verga! ¡Ay, güey, ya! ¡Soy un tiburón! Suelen decir que el amor a distancia es para idiotas Yo diría que es para valientes Nunca entendí cómo puedes llegar a amar a alguien con tanta intensidad a pesar de que está a kilómetros de distancia O cómo se puede llegar a sentir amor sin que el otro esté al lado tuyo Pero es ese amor de sin Adivina dónde estoy Nada se compara A lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí ¿Por qué? ¿Por qué me vaya bien contigo? ¿Por qué? Me cagan los hombres Pero En la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Quédate conmigo sin importar lo difícil que sea Te prometo que siempre buscaré la manera de que solucionemos todo No tengo pensado fallarte Solo amarte Y valorarte Te amo